adivina la película por la música por la banda sonora plebones momento musical plebones momento de apreciación musical ahi esta mi video ahi esta mi video el que ya lo vio le echo por las patas bueno plebones vamos a hacerlo pues vamos a hacerlo esperate say one kpop o pop ay ve no mas ve no mas la comparacion ay no eh ay no ay no ah si despues de esto es muy probable que bueno no es muy probable es lo que vamos a hacer vamos a ver eh eh las mascotas y luego y ya te lo digo porque ya ya es normal pues ya ya no puedo ya no puedes decir si 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 voy a si voy a prometer o no pues simplemente asi te hago pues simplemente asi te hago pues listos para un play quiz de cine te haré si escuchar una cancion y tendras que adivinar de que pelicula es a ver estan listos ahora me dices el plan eh play quiz mascota rebel y dos play quiz mascota rebel y dos play quiz mascota rebel y dos ajá dos uno ay jelly bean ay jelly bean son apenas las 7 jelly bean son apenas las 7 jelly bean a ver pues la primera pregunta ah, ah esta esta facil esta facil es de los Minions esta esta facil es de los Minions si no 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 es de mi villano favorito uyhh casi la cago casi la cago casi la cago es de mi villano favorito me villano favorito mi villano favorito casi 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 solo voy a mover la camara aquí pues para que esten viendo mejor Las carátulas de las películas Ustedes, eh, mi villano favorito Mi villano favorito, casi la cago Sí, porque ni existía esta película Todavía cuando salió la de Era mi villano favorito, es que no sé si es La 2, la neta, no sabía que era la 2 Pero bueno, mi villano favorito Ojito con el Fijaos, César, no lo voy a quitar, no lo va a quitar ¿Cuál será? Mi villano favorito Mi villano favorito Y ahí está, mira Ahí está, pues si yo la fui a ver Pues si yo la fui a ver al cine, me acuerdo Ay, ahora sí va a valer verga Porque no he visto ninguna de esas tres Ninguna de esas tres he visto Aquí va a ser de Team Marine ¿Cuál tiene más vibes de Coldplay? A ver Movil por Sing 2 Sing 2 Movil por Sing 2, la verdad La verdad Confía en el instinto varonil Sing 2 También me dan vibes de Ralph No sé por qué Pero me quedo con Sing ¿Reconoces? Eh, sí, la canción sí Pero la, la, la película No sé dónde salió Sing 2 Sing 2 ¡A huevo! ¡No mames! ¡No mames! Es que estas películas Ninguna de las tres las vi Y es dos y Sing 2 O sea, es Sing 1 y Sing 2 No, no las he visto ninguna Yo solo he visto la primera Ya ves que pauser eres Escuchemos Bueno, esto es de La Guardia de la Galaxia, ¿no? Sale al inicio Según yo Eh, eh, eh What? Simón Eh, la, la Incluso en la canción Yo no, ni me acuerdo cuál Redbone, algo así se llama La canción va a Redbone No me acuerdo, no, la neta Eh, eh, eh Eh, eh What? Grande, ilercito ¿Cómo estás, papito? Claro que sí, claro que sí La, es de los Guardianes de la Galaxia Esta película está chila La de Kickass también La de Deadpool también está chila Y pues esta Pues no sé Tal vez por el cel Por el humor La Sí, la Guardianes de la Galaxia Ándale, ahí está Ahí está Ahí está Atentos Eh, Next Men no La, es la escena del Del Jeffrey Dahmer La escena esa Donde para el tiempo Y la verga X-Men X-Men Sí, porque en Wolverine Pues sale nomás él Me imagino que en X-Men Es donde No vi la película Vi la escena nada más Eh, X-Men X-Men, X-Men 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 Clean Súper clean Me lo voy a hacer Amo esa son Está chila Está chila Está chila esa versión también ¿Cuál es la original? La de la La de la muchacha esa O la de Marilee 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 Manson ¿Cuál es la original? Ya es que la de Marilee Manson es Sweet dreams X-Men X-Men Marilee Monroe X-Men César Si pierdes No me enojo Ándale pues Ándale pues Ándale Y si me Y si me depositan 10.000 bits Yo tampoco me enojo Los dos podemos jugar El mismo juego Calzón sucio Los dos podemos jugar El mismo juego Truza mojada Los dos podemos jugar El mismo pinche juego Truza cagada Calzón cagado Te los mando Sin pedos X-Men X-Men Apocalipsis Yo confío en ti Yo sé que sí Es que sí lo voy a hacer Estoy en cuatro Vamos mi gente Sacando a manos del top Mi gente Sacando a manos del top Mi gente Claro que sí Claro que sacando Alerta Oye debería poner El sonidito ese De Brian Guión Bajo a riso Hola Hola ¿Cómo estás? De la máquina De churros ¿Cuál máquina De churros? Ay se me antojo Hijo de perro Ahora hiciste que se me antojaba Unos churros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora se me antojaba Unos pinches churros Con canjetita Ay que rico Que rico sería Comerme unos churros Con cajeta Uy Joder Grande Brian Por esos 145 beats Un beat en el culito Creo que sí Creo que sí Y creo que sí Creo que sí Creo que sí Con najera ¿Cuál najera? ¿Cuál najera? Matilda 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 Pero la que más me gusta De Matilda Es la que salía Al principio Ella está más chila Ella se me hacía Matilda Exijo que ya te equivoques Matilda 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 Mary Poppins Esa nunca la vi La de Charli Sí la vi Pero Gracias Ya se hacía falta La de Charli Sí la vi Pero la de Mary Poppins Nunca la vi Es la que era como Una niñera Pero Que estaba medio O Feyona, ¿no? Algo así Hiciste lo correcto, pero equivocaste Pero equivócate, no, 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 tu culo Chinguen a su madre, Matilda Matilda Oye, ¿qué verga? ¿Todos quieren que pierda? Pues hubieran votado que sí le hacía, vergas No, no, no Yo tengo la culpa de ser tan bueno Y de estar tan bueno ¿Dónde están las rubias? ¿Sale ahí, no, la película? ¿En dónde están las rubias? ¿Qué hubiese? ¿Qué hubiese? ¿Sí, no? ¿Sí no sale en dónde están las rubias? Porque Skyrimovie Recuerdo, la recuerdo muy bien Y no recuerdo esa película, no recuerdo esa canción Que salga ahí, ¿dónde están las rubias? ¿Y dónde están las rubias? Ah, Simón, cuando están ahí bailando Ay, qué verde nuevo ¿Dónde están las rubias? Me encanta Qué buena película Qué buena película Qué buena película No, te sale la de perder No, porque yo no soy un perdedor Yo soy un ganador a la verga Lo que es nomás Lo que es nomás Lo que es nomás Lo que es nomás Ah, pues este Pues este es muy obvio, ¿no? ¿Es Ratatouille? Graciela, ¿cómo estás? Creo que sí, creo que sí ¡Ratatouille! ¡Ratatouille! ¡Están bien fáciles! ¿Quién recomendó esta verga? Fuiste tú Ratatouille La neta Esa película Está bien chila Para ASMR visual Está bien satisfactoria Visualmente La neta Iron Man 2 Iron Man 2 En Iron Man 2 Puras canciones de ACDC Iron Man 2 ¿Sí? En Capitán América Puras canciones Así como de los años 40, 50 Ponían así Lethor La neta No sé Y Iron Man Pues sí Muy cinéfilo, bebé Claro, claro, claro Ya no me gustó este video Ahorita te voy a poner un video porno Iron Man 2 Iron Man 2 Ahí está ¿Ah? ¿Qué? No, esto ya no me la sé, bebé Una luz en el mar O sea que descartamos raya Puede ser Moana y la sirenita A ver Voy a decir que es la sirenita ¿Cómo no vas a saber? No, yo no veo estas mamadas Yo Te la canto Ay no, pa' nena La verga Piensa bien Yo me quedo con la sirenita Una luz en el mar Alucina Sira porque Escucha la banda De como de Bum, bum, bum Así como de Tiene como orquesta Las sirenas Te dan como que una O sea O sea En la sirenita En la sirenita que hay Hay reyes ¿Cómo se llama el verga? Neptuno O sea Y eso Y eso te hace Te hace dar a entender Que se trata de realeza Que hay reyes Y por lo tanto Debe haber orquesta Debe haber orquesta Y si te fijas Escucha así como que Cuerdas y orquesta Por lo tanto Es la sirenita A ver Muy bien Escuadrón suicida Es la canción Es la Y la orquesta Y así Escuadrón suicida Escuadrón suicida Escuadrón suicida Mi novio Si Escuadrón suicida Esta Creo que fue Lo único bueno Que tuvo esta película La verdad Escuadrón suicida La canción Esa pues Oh my friends Es la En la canción esa Salen Escuadrón suicida Pido un año De prisión Pero siempre Y cuando haya Visita conyugal Y adivina Quien te va a dar Esa visita Iker Espera Espera Ahí está Ahí está Paren todo Ya llegó Grecia Onta Onta No la veo yo No la veo yo No la veo yo Eh Escuadrón suicida Con Iker Se me cae el jabón Todavía no hemos hecho La macota rebel No 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 Todavía no hemos hecho La macota rebel Y de hecho se escribe con H Doctora 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 Perdón Grecia Pero así es con H Ahí está La verga Ahí está Y te lo dijo la más Y te lo dijo la más Te lo dijo la más A la más O sabe La más Tuvo que corregir a la más Ahí está Ahí está Química básica Química básica Que buena rola Espera ese cabrón Estoy deleitando la canción Grande Saul Korn 11 Por esa suscripción Un bebé en el culito Muchas gracias a las personas que deciden suscribirse a ese bellísimo canal Creo que sí Shrek I'm a believer Believer Shrek Shrek Que buena película Shrek I'm a believer I couldn't leave her Don't believe me just watch Verga A ver en Alvin y las ardillas no salía esa canción todavía Esa canción ni salía todavía cuando salió Alvin y las ardillas No me da vibes de que haya salido en Cars esa película Pero tampoco me da vibes de que La que sí recuerdo de Megamente fue la de Welcome to the Jungle Que dice Que sale la mamada esa de que Lo que diferencia de un villano Y la intro La presentación Algo así Y que hacía una presentación bien chila del Megamente Voy a decir que es Megamente Voy a decir que es Megamente Creo que al final de la película No sé cuándo sale esa canción Vamos a decir Megamente Vamos a decir Megamente Muy buena película esa también A mí me gustó Yo me tocó verla al cine Me tocó irla a verla al cine Yo lloré cuando pensé que se había muerto el pescadito Megamente 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 Porque ahorita Cars tampoco No Cars es viejísima Así que Megamente es la más reciente de esas tres Megamente Alvin y las ardillas ¿Qué? ¡Neta! ¡No mames! ¿Pues de qué año es la pinche película esta, güey? Aparte de la versión culera No mames No 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 me acuerdo No me acuerdo que saliera esa canción ¿Es la de Op? No Sí Pero esa era ¿Era un piano o no? Era un piano Pero bueno ¿Qué película crees que sea? Op, op Arriba, arriba Ahí está Ahí está Repite la predicción No voté Puedo banear a Dayler si quieres Puedo banear a Dayler Eso puedo hacer Sí, porfa No he visto ninguna de estas películas tampoco Bueno, hazlo ya que Voy a decir que es la de Sonic Voy a decir que es la de Sonic No creo que en Mario haya salido esa En Pikachu Qué verga Sonic Sonic Ahí sí se activa el chat Y para dar las gracias también Hola Valeria ¿Cómo estás? Voy llegando a hacer un proyecto porno Un proyecto porno O un proyecto de escuela Sonic Super Mario Bros La película ¿Neta? Enfermera Cachondasauria 69 Cheer 200 Eso seremos tú Y yo bebé Juntos hasta viejitos Corazón rojo Tú y yo bebé Juntos hasta viejitos Tómate algo Vamos a berrear Hacer de todo Creo que sí Creo que sí Grande enfermera Cachondasauria Por eso 200 bits Un baito en el culito Creo que sí Es que ni puta idea Yo pues nunca he visto esta película La versión católica Jajajajaja Yendo a la iglesia Cada domingo A misa El padre Quiere el diezmo Pero que no No mame Apenas me alcanza Pa' Mantener a los cuates Claro que sí Claro que sí Y este verga Quiere el diez por ciento Lo que gane Que chingue a su ma Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Respecto a la religión cristiana Super Mario Bros, la película No la he visto, no la he visto ¿Qué película crees que sea? En girasol Es la de Spider-Man Into the Spider-Verse La, la, la La Por eso conocí la película yo por la canción Porque no, no Nunca la vi de hecho Spider-Man Into the Spider-Verse Es que la animación No me convence loco Trolls, no sé por qué siento que es Trolls No sé por qué siento que es Trolls La verdad está buena, ah sí La voy a ver entonces, onta Trolls, debe estar en Disney verdad Trolls Es que mira, esta peli, esta canción Si da las vibes de esta película Hola Ilene feliz Eh, pero déjamela más tiempo Verga Siento que es el Rey León En Trolls Ah ya está K-Pop Ok Me está, me está, me está ¿Quieres que no la vea o qué? El Rey León, el Rey León Esos tambores Troom, trum, trum Mucha selva pues te Pero, perdón Perdón, así como selvático Así porque podría ser Tarzan también Podría ser Tarzan también Pero Tarzan casi todas son las Las, las De esta de ¿Quién cantaba las de Tarzan, güey? Phil Collins Punto fe en lo que tú más creas Así que me voy por Rey León El Rey León Es que tampoco la vi Es que tampoco la vi ¿Cómo que no? No, no la vi Oye, la de Thriller ¿Dónde salía? Mira, yo recuerdo muy bien La de La de Viernes de Locos Y no recuerdo que salía Esa canción Que está Tu Thriller Siento que salió En El Diablo Vista a la Moda Pero esa película Yo también la vi varias veces Voy a decir que El Diablo Vista a la Moda La neta Voy a decir que El Diablo Vista a la Moda La neta está 13 going on 30 No la he visto esa No la he visto esa No la he visto esa Esa no la he visto Voy a decir la C Chance la canción Sale en esta película Porque yo la neta No recuerdo que salga En esas dos películas La neta No recuerdo que salga En esas dos películas Y la estoy eligiendo Porque son las que conozco A lo mejor sale en ese 30 30 30 30 30 30 ¿Cómo se dice 30 en inglés? 30 30 30 A la verga 30 30 30 30 Grande 30 30 La A Voy con la A No mames Si es esa No la he visto La película Hay que verla Esa película es buena ¿En serio? ¿De qué trata? Ah, pues Rápido y Furioso 7 Rápido y Furioso 7 Ya te la había puesto Mala tú Pues ponme la buena Ponme la buena La B La B La B La B La B Rápido y Furioso No No he Gracias a Dios No he visto ninguna película Rápido y Furioso Pero pues El revoltijo que se hizo Pues Todo la recordamos Rápido y Furioso 7 Creo que sale en red Creo que sale en red Sí, creo que sale en red La del panda Azorro Panda rojo No sé Creo que sale en red Es que esa sí la vi Ja, 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 ja Creo que esa salen los minions, ¿verdad? Salen los minions, ¿verdad? La de happy La de happy Happy together Me huele a que salen minions Pero también en la intensamente Imagination I do I give and then Minions, minions Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Minions, minions, minions Ay, estoy nervioso Minions Y no la vi Ja, 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 ja. Y no la vi Y eso no la vi Esa no la vi Mira, son las de mi villano favorito Grande Hola César, acabo de llegar Ya cuatro mesecitos contigo Tecue corazón rojo, saludos desde Veracruz ¿De dónde? ¿Veracruz dijiste? ¿Veracruz? ¿Dijiste Veracruz? Grande Penezauria Exicor Por los cuatro mesecitos Un bebo en el culito, creo que sí Que bonito, que bonito ver que pasas aquí Que bonito que ya lleves cuatro meses aquí Claro que sí, te quiero mucho Una real Jajajajaja No vi ninguna Me dan ganas de decir La La Land Me dan ganas de decir La La Land Es que no me suena a ninguna No La La Land No me suena a ninguna La 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 A la verga loco Hijo de su puta madre Como es que le atina Y cambio mi suerte Cuando dejo que la besara No dijo nada Solo sonreo La 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 Long Uy que buena canción esa eh La 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 Long La 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 Long Le Long Lling Long Come on Creo que esa canción saldría en En Deadpool, ¿verdad? No, o sea Porque Deadpool siempre saca canciones así del culo Pues yo creo que Deadpool Yo creo que Deadpool Yo creo que Deadpool Haría esas canciones La canción es la de Sí, la Deadpool Sí Claro, claro Muy buena película No se habla de Bruno Bruno Encanto Bruno dijo, ¿verdad? No se habla de Bruno Ah, me encanto Pues en las otras Son de otros países, ¿no? Y el encanto es como de Colombia No sé Así que encanto De ahí soy yo No se habla de Bruno Ahí está, o sea Grande K K K Reyes del Tlaco Grande por esa sub de regalo Un bello en el culito Creo que sí KK Reyes del Tlaco We will We will We will We will Rock you Pero como ¿Por qué saldría esa película? ¿Cuántas? We will We will Me huele a que pudo haber salido en la de Free Guy No vi ninguna No vi ninguna Pero me huele a que pudo haber salido en Free Guy ¿Cuántas vas acertando? No sé Que no la vi ¿Qué? No mames ¿Cómo que nomás no salía? Nomás ¿Cómo que nomás no salió en Matilda? ¿Salió en otra película? ¿En serio? Me huele a chicken litter Me huele a chicken litter No sé por qué Me huele a chicken litter No sé por qué me huele a chicken litter Voy a decir chicken litter Mi instinto Mi instinto Lo está escupiendo Chicken litter Escoge una Chicken litter No mames Neta Sale esa película Ahí Sale esa canción En esa película Es que yo no miré Las de Las de La era de hielo Solo miraba la primera parte Donde el castor La ardilla Quería la nuez Ya que empezaba La quitaba Porque eso es lo que me daba risa Lo malo La ardilla con la nuez Con la nuez Y ya lo demás No lo miraba yo Bellota Esa madre Bellota Bombón y burbuja Castor A esa madre La ardilla Castor Es la misma mamada No mames No he visto Ninguna de esas películas Tampoco Team Marie De Doping Week Ucaraca Ha de ser Pégale Ha de ser Pero el manus Es bien gay La C La aplicaré Muppets Te iba a decir Sing Pero siento que Muppets Hijo de su puta madre Es que yo como dije Ya salió la 2 Pues la 1 No va No va a salir ya Y si Si salió Hotel Transilvania 2 La C No la vi tampoco Pero sentía pues Que le queda A esa película A esa canción Aladín 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 Tampoco la vi Mundo Eh, alien Monstruos contra aliens Ah, la A Es que no, no La A Es que no vino esto ni la 1 ni la 2 ni las 3 Solo miraba la serie yo Me huele a Happy Feet Me huele a Lilo y Stitch, de hecho Si, Lilo y Stitch, Lilo y Stitch Lilo y Stitch, más tropical pues, más tropical La playa pues, Lilo y Stitch En High School Musical no salió Definitivamente no salió Voy a decir Team Beach Movie Team Beach Movie ¿Se te hace familiar? High School Musical la vi las, la vi las 3 en las 2 versiones con karaoke Pero Team Beach, Team Beach la neta no la he visto Team Beach Team Beach Movie Me huele a enredados Me huele a enredados esta Esta me huele a enredados Karolaine pues Ni cántalo Que yo sepa No hay un momento que se ponga a cantar La de Pocahontas podría ser Pero no se, nunca la vi Enredados Escoge una Enredados Enredados Tampoco, nunca la vi Hola, me he tapado ¿Cómo estás? Ahí anda el rey ese Por ahí anda el rey ese Todos quieren un amor Con un final de Que asco ¿Qué es eso? Pues debe ser encantada, ¿verdad? Sonó demasiado ridícula esa canción Encantada ¿Sabes de qué película se trata? Sí, porque Dora ni canta No mames ¿A poco salió Eugenio Herbes en la... ¿A poco salió Eugenio Herbes en la película de Dora? Encantada Ahí está ¿Eh? Siento que salió aquí en la C Siento que salió en Nick y Nora's Infinity Playlist Siento, siento Siento No me suena que haya salido en estas películas Voy a decir que la C Nick y Nora's Infinity Playlist Elige una alternativa La C Neta No mames No me ha visto una vez esa película Una vez la vi nomás Me huele a los pitufos Me huele a los pitufos Ya sabes qué película es Los pitufos ¡Puta madre! Oye, no, ya, que verga, ¿no? ¡Aaah! ¡Esta es la... Min guión bajo Sara 9 Hola a mi vida ¿Cómo no me has extrañado o qué? Te cuyo si la universidad no me suelta Ja, ja, ja Te amo mucho Cesar agarre dinero de mi semana Nomás para saludarte TQM guapo Grande, Min Sara Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Claro que sí Aquí vamos a andar otro Y aquí vamos a andar otro Cuando te quieras pasar Un besito en el culito Grande, Min Sara Te cuyo mucho Claro que sí Claro que sí You're always in my mind In my mind In my ass In my dick Esto es la de... La de... Nace una estrella La de... La de... Nace una estrella La de... Hola Liz La de... Nace una estrella Temo por mis 50k puntos Pero no importa Te amo No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Pregunta bonus Quiero mover el bote Madagascar Madagascar Escribe tu respuesta En los comentarios Madagascar 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 Iconiqui 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 Iconiquisima Deberíamos ver La cual La de Madagascar La cual Hola Unogil Fanis ¿Cómo quedé pues? ¿Cómo quedé pues? ¿Cómo quedé pues? Ni con Iconi Basta Tengo miedo Vice Andrea No sé Dime tú No sé Pues yo no sé No sé Yo lo hice bien Yo lo hice bien Para mí bien Buenas 29 Malas 9 O sea que sí O sea que sí No mames O no Perdí o no Si no era 28 38 No mames En su puta cara En su puta cara En su puta cara En su Hola de los ¿Cómo estás? Ahí está Ahí está Bolívaras Ahí está Enfermera Cachondasauria 69 César You are my dream I love you so much Oh yeah Oh yes 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 I'm coming Oh so hot César I love you so I love you so Please Please take my heart Oh please don't go I love you so I love you so I love you so I love you so Please don't go Grande Enfermera Cachondasauria Por eso 240 bits Un bait en el culito Te quiero mucho Ahí quedó Soy una verga Soy una verga Felicidades a los que ganaron puntos Y que votaron A por mí A chinguen a su madre Los que no a la verga Y con su puta madre Y con su puta madre Na 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 Y con su puta madre Que puto miedo Really?